Tiene la historia. Con los 671 nuevos casos de las 8,970 pruebas de PCR realizadas, se elevan a 146,680 los casos acumulados en el país, de los cuales se han recuperado 116,169 y 28,168 continúan afectados por el virus. En su boletín 260, Salud Pública reporta cero fallecidos en las últimas 24 horas y 8 notificados por los centros de salud. A la fecha suman 2,343 los fallecimientos debido a la pandemia de COVID en República Dominicana. En estos momentos hay 810 camas ocupadas por contagiados de COVID. De ellos, 182 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 97 conectados a ventilación mecánica. El informe establece además que 583 trabajadores de la salud se encuentran afectados, 295 embarazadas y 14,228 personas con menos de 20 años. Este último segmento, integrado por niños y adolescentes, sigue en aumento. La letalidad es de 1,60% y la positividad se encuentra en 12,53%. Lucía Montes de Oca, CDN.